y yo me acordé que en el 2013 Nayib era alcalde nuevo y un amigo y estoy llorando porque estoy feliz un amigo me dijo estamos surfeando y le dije voy a le dije necesito dinero para ir a Perú bolivariano me ha invitado y me dijo yo tengo un amigo me dijo que es alcalde nuevo él te puede ayudar el presidente Nayib Bukele hizo llorar a uno de los atletas que participó en los recientes Juegos Centroamericanos y del Caribe 2023 tienes que oír y ver esta impactante historia que cuenta este atleta con lágrimas de alegría al recordar Amado Alvarado medalla de oro eso es lo que tenemos lo lograste Amado lo principal es darle gracias a Dios que esta medalla ha sido para él se la pedimos con Mario Amaya y estoy super contento mira es mucho esfuerzo tu me contaste la vez pasada cuando estuviste en una plática con nosotros lo que ha significado todo ello porque significa un esfuerzo a diario muchas veces tener que no salir con tus amigos restringirte de algunas actividades significa una dieta constante también y naturalmente conocer el mar y asolearte porque aquí la verdad que hace dos años comencé con el profesor Fernando Mengíbar que es parte de la Federación del Surf pues yo lo busqué a él para entrenar pues yo estaba super desenfocado ya me quería retirar de competir pues llegó Yamil Bukele a Linde y yo me acordé que en el 2013 la Jeep el alcalde nuevo y un amigo estoy llorando porque estoy feliz pues un amigo me dijo estamos surfeando y le dije hey voy le dije necesito dinero para ir a Perú a los bolivarianos me han invitado y me dijo yo tengo un amigo me dijo que es alcalde y luego me dijo él te puede ayudar no ni es de la playa le dije no ni apoya el deporte no hombre si me dijo él apoya el deporte y Mario me dijo yo tengo una amiga que se llama Morena Valdés me dijo ella nos puede ayudar a recolectar dinero me dijo y puede llevar dinero y como al mediodía ese mismo día que le dije a mi amigo me dijo hey voy a donde estás me dijo aquí en la casa agarrá el bus ahorita me dijo y veniste a la joya me dijo ahí te voy a recoger vamos a ir donde un amigo mío me dijo que es el alcalde y a la alcaldía me vas a llevar no me dijo me invitó que vayamos a la casa y por dicha pues el presidente de la república y a mí el presidente Nayib me dio un incentivo para ir a Perú y fue mi primer evento que yo viajé y creo que ya es la novena medalla que estoy dando para el país y desde la primera vez que me apoyó el presidente y cuando Yamil llegó pues fue como la alegría para todo el sur para nosotros y y con Mario estábamos hablando antes de los juegos le digo Mario hay que enfocarnos porque él siempre ha estado conmigo desde abajo donde yo vengo hay que dar una medalla para el país y pues para la gente que está apoyándonos siempre como la ministra del turismo Yamil Bukele que nos traen estos eventos a El Salvador nos trajo hace poco el mundial de Londres a El Salvador creo que eso me sirvió a mí como fogueo y de todo esto pues yo nunca tuve apoyo al comité olímpico di varias medallas y y el año pasado el presidente me llamó y me dijo Amado queremos apoyarte para que te preparé y estuvo apoyándome me compraron un par de tablas ya las quebré todas entrenando van a haber más van a haber más la verdad que estoy súper contento del presidente del comité olímpico me apoyó para ir antes de los juegos de los panamericanos me mandaron una base de entrenamiento a Perú de 16 días entrené fuerte de ahí me enfoqué que quería clasificar a los panamericanos Santiago con el profesor Fernando lo logramos y el segundo objetivo era medalla de oro centroamericana pues y aquí lo logramos y no es para nosotros para la gente de El Salvador y pues para Yamil para toda la gente que ha estado apoyándome y espero que el apoyo siga para los atletas para todos están los niños acá pues que yo me acuerdo cuando tenía cuando empecé en el 2013 no nos daban nada el comité olímpico solo nos daban los boletos aéreos yo me acuerdo porque el surf nunca lo tomaba en cuenta nos daban solo el boleto aéreo un uniforme nada más y la chumpa todo pero eran dos uniformes nada más para los juegos y íbamos limitados nada más no nos daban si para apagar las tablas nosotros las pagamos para llevarla en el avión y por eso buscábamos con ayuda de los amigos para poder nosotros hablar tranquilos pues y sienten felices que tienen un apoyo totalmente ustedes pues y nosotros estamos súper contentos con el apoyo que está dando Yamil y toda la gente que está atrás de mí apoyándome para seguir luchando presidente de la república fue quien te ha dado la mano para poder para poder ir a Perú en aquella ocasión en el 2013 cuando era mi primera vez porque yo soy guardavida profesional de Cruz Roja salvadoreña yo empecé a vender artesanías en la playa y de ahí pues me dediqué miraba que hay gente que necesitaba ayuda me dediqué a andar con la Cruz Roja y la federación me buscó para remar acostado en una tabla que eran ocho kilómetros y era un mes antes de los Juegos Bolivarianos y yo me tenía una tabla grande un longboard porque yo empezaba a hacer longboard en Sendón y me iba desde Conchalillo hasta la playa del Zunzal donde surfean ida y vuelta llegaba surfeaba una hora y después me volvía a mi casa nadando pero era rutina que tenía dos veces por semana y pues en el 2013 que me dieron la oportunidad y y sin ser presidente y era un alcalde pues Nayip y siempre lo voy a decir Nayip Moisés es importante destacar tres cositas rápido la primera es gracias a Dios hay un nuevo comité olímpico estamos trabajando de la mano con el comité olímpico de El Salvador anteriormente era muy difícil el anterior presidente tuvo 15 años en el comité olímpico así que para mí son 15 años que el deporte no solo se estancó sino que es parte del declive del deporte en su momento hoy gracias a ellos y ellos mismos lo están expresando que se nota un cambio segundo el surf no estaba en los Juegos Centroamericanos y el Caribe nos dio varias medallas si no me equivoco dos de oro y una y una de bronce para el medallero soy parte del trabajo que hizo este servidor por traer al surf a los Juegos Centroamericanos y el Caribe también lo hicimos con el ajedrez el fútbol playa tampoco estaba lo hicimos y lo peleamos por traerse al igual que el fisiculturismo que muy seguro nos hubiera dado un par de medallas más y por último es de recordarles que no solamente viene el estímulo a nivel de los centroamericanos y el Caribe ahí están las tablas sino que también vienen los premios ustedes saben que el programa se llama esfuerzo que es el acontañamiento que le damos a los atletas y después viene gloria porque el programa se llama esfuerzo y gloria y gloria es el estímulo económico que reciben los atletas por el logro de las medallas eso ya está tipificado en una tablita ellos ya lo conocen cuál es la sorpresa que no va a ser solo lo que está marcado ahí sino que hay un premio especial por haberlo por haber competido competido en nuestro país así es que vamos a anunciarlo ahora en la tarde si vamos a entregar los premios el día miércoles o el día jueves así que para todos ustedes esto no termina sino que falta el estímulo económico por cada una de las medallas que ustedes ganaron así es que estamos para ayudar la alegría de ustedes nuestra alegría así es que ahora es momento de celebrar y después el día siguiente a trabajar porque vienen otras competencias muy bien no me queda más tiempo presidente a ustedes también agradecerle este espacio te estuve molestando demasiado las disculpas pero mira tus lágrimas me conmovieron un poquito faltó para que me salieran las lágrimas a mí también y están a punto de pero habrá muchos estudiantes y jóvenes que tendrán en este momento la misma inquietud que tuvo Amado de querer llegar a hacer algo y que no tienen oportunidad económica porque no tienen ni para el bus ni para la comida y ese sí creo que debe ser un esfuerzo nosotros esto es parte de la plataforma algunos dicen hay que invertir en el deporte estudiantil sí hay que invertirlo pero si no tenés el tope que es lo que te hace astirar a lograr llegar ahí por la parte económica por la parte deportiva por el reconocimiento los jugadores estudiantiles al final va a ser eso va a llegar a la etapa colegial y se acabó no tenemos que descuidar ninguna de las dos hoy tenemos las glorias tenemos los escenarios tenemos el apoyo económico tenemos los modelos a seguir hoy nos viene el momento de meterle toda la fuerza a la parte de la preparación con entrenadores y por supuesto el deporte estudiantil que es nuestro semillero y que eso viene ya estamos venimos de una crisis sanitaria a nivel mundial pero ahorita no tenemos toda la oportunidad para meterle con todo con todas nuestras fuerzas para que el deporte estudiantil crezca y lo más importante es tuvimos la mejor publicidad que fueron los Juegos Centroamericanos y el Caribe la mejor difusión 1300 horas así que es de aprovecharlo estamos tratando de abarcar todo cuesta en tan poco tiempo llevamos 4 años nada más pero estoy muy seguro de que los resultados positivos los vamos a seguir viendo gracias gracias por el tiempo que nos dedicó esta mañana presidente gracias por haber estado gracias a ti Moisés y gracias a todos y nuevamente felicidades todavía no falta celebrar así que ya lo anunció hay un premio especial y ya quedó en cámara quedó grabado señores hemos estado bien serios así que como jóvenes aplaudamos bueno nosotros les vamos a aplaudir a ustedes pero ustedes aplaudanse porque son orgullo del país felicidades gracias hasta la semana hasta la próxima